El niño camina con los pies descalzos, una camisa raída y unos pantalones rotos. Se suman a los surcos que producen las lágrimas sobre su cara mugrienta. La flacura acusa al pan de cada día. El hombre camina con los pies protegidos. La camisa y la corbata hacen juego con el traje azul. El bienestar señala la circunstancia de ser un ejecutivo. El niño y el hombre se encuentran. El niño pide una limosna. El hombre al pasar por su lado simplemente le da una moneda. El hombre al pasar por su lado simplemente le da una moneda. El hombre al pasar por su lado simplemente le da una moneda. El hombre al pasar por su lado simplemente le da una moneda. El hombre al pasar por su lado simplemente le da una moneda.